A este asesino le llegó la visita. ¿Otra vez usted? ¿Qué es lo que está metiendo en esas bolsas, señor? Y a la visita le llegó su asesino. Camine, vamos a mi casa. Eric, y yo nos vamos con esas pobres empleadas y documentadas para sus asesinos sin que nadie se diera cuenta. ¿Y quién me va a denunciar? Porque ninguno de ustedes sale vivo de aquí. Bajo el mismo cielo, esta noche, a las 9.800, por Telemundo. ¿Qué es lo que está metiendo en esas bolsas?